¡Aplausos! No hay nada que no puedas oírme, está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerle en su lugar ¿A quién? Deja ponerle en su lugar ¿A quién? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del loro entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, ¿quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace, yo mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si quieres colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? Que parte del loro entiendes, vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si quieres colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes dónde estoy Señor, que no se entere que estamos en el ground Del hipódromo, mi gente No, señor Que diablos quieres Que parte del loro entiendes, vete con quien te dé la gana Que ya de ti no quiero nada Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si quieres colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy No señor, no se va a enterar No diga que estoy en el ground Y que nadie le diga, ustedes manténganlo aquí en secreto Ustedes y nosotros, y las redes sociales Que estamos en el ground Y el Easter and the Face Sin más dilación, vamos a la siguiente Bueno, vamos a continuar Esta vez vamos con un clásico de La Buena Salsa Esta vez en la voz de mi hermana Yamilka La Buenaza, algo bien sabrosa Dicen que soy la perdición de tu vida Obsesión que te domina, destructrona de tu honor Dicen que soy gata enérgima la suerte Que he secuestrado tu mente y devoré tu razón Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto enverenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy una solera y muy mala Dicen que soy una cobra disfrazada Dicen que soy y ahora que soy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy tu mantana envenenada Dicen que soy el cristal de tu alma Dicen que soy y ahora que soy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy una flor muy engañosa Mucha espina y poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto enverenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy lisionera y muy mala Dicen que soy una cobra disfrazada Dicen que soy y ahora que soy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy una manzana envenenada Dicen que soy el cristal de tu alma Dicen que soy y ahora que soy yo Por si tú quieres saberlo Mucha espina y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Dicen que soy Mucha espina y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Y esta negra y mala suerte Que he secuestrado tu mente Mucha espina y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dije Que soy Poca rosa Y poca cosa Poca rosa Poca rosa Poca cosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Mucha espina y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tan negra y mala suerte Que he secuestrado tu mente Mucha espina y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Pintanera Hechicera Paquetera Pero que crea lo que quiera Que a mi no me importa A mi no me importa A mi no me importa Y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Que hablen de mi Por si tu quieres A mi no me importa Yo no me importa Súper bien, definitivamente siempre, siempre gozamos. Y usted, siga ganando, siga pasándola bien aquí en su Crown Casino. Estamos volviendo a esta noche sabrosona. Sí, claro que sí, sabrosa. Dándole las gracias también a la gerencia por la invitación y permitirnos compartir acá con todos ustedes un viernes. Usted corre a la voz, dígale a su gente que ya se está formando la cosa, que ya pueden salir a pasarla bien, que hay orquesta en los casinos. Y usted así, apoya al talento nacional, la pasa bien. Y seguimos volviendo a la normalidad. Nunca dejando de cuidarnos, siempre cuidándonos, pero viviendo nuestras vidas y siendo felices. Ya nos toca, ya nos toca. Así que seguimos con más musiquita. Esto dice así. Bueno, vamos a hacer una salsita bien sabrosa, recordando al maestro Joya Arroyo. ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Y como dice... Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Ere! ¿Cómo es? ¿Y usted no baila ni nada? Exacto, veo mucha seriedad en ese departamento. ¡No! ¡Oh! ¡Ahora! Un matrimonio africano, esclavose un español, y le daba muy maltrato. ¿Y qué hizo? Y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro, guapón, como venganza, por su amor. Y aún se escucha en la abeja, no le pegue a mi negra. ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Oye, me, no le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! Que esta negra se me despeja No le pegue a la negra Que el alma de la alma se me revela No le pegue a la negra Oye, español con el alma negra No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Acostumbre ya No le pegue a la negra No le pegue a la negra Vamos No le pegue Ahora lo dejamos Con las invasculadas notas El dueño de la negra y la blanca De Mister Las teclas Oye, eso Y en el bajo imaginario Exacto, no, 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 no le pegue a mi negrito No le pegue a la negra No le pegue a la negra Bailamento en la playa negra No le pegue a la negra En las playas de Cartagena No le pegue a la negra 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 Péguele ahí a la quinela Péguele a cualquiera de esas cosas sabrosas Pégale en el convencito Exacto, ahí es la maquinita Sí, señores Nosotros estamos pasándola súper bien este mes Después de pasar un año sin ver desfiles y todo Ya estamos devolviéndole el color a nuestras calles Así que seguimos con esto Algo de lo nuestro A ver quiénes se saben esta canción Algo vernacular En el solo Crown Chivas Legal En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Y nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Sé también que nunca me vas a olvidar Tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que también padezco yo A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Sé también que nunca me vas a olvidar Sé que lo haré de amarte Así que claro No hay До烂 Que lo haré de amarte Tipo Sé que lo haré de amarte Que lo haremos Men acá Oye, yo quisiera estar bailando con mi pareja esto Y aproveche, aproveche Ay, dice esta canción Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto, mujer Pero tenemos que respetarlo Yo soy casado también Y eso tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser Te duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto, hombre Pero comprende que estoy casada Tú eres casado también Y eso tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que pararlo Y eso tenemos que pararlo No, 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 no tenemos la culpa De habernos hoy enamorado ¡Oh, Juanita! ¡Oh, Bella! ¡Oh, Moreno! ¡C'abronzo! La culpa de habernos hoy enamorado Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que pararlo La culpa de habernos hoy enamorado Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que pararlo Oh, 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 moreno Oh, 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 cuida Oh, oh, oh Qué triste situación Esto tenemos que pararlo ¿Por qué? Tres casadas y yo casados Qué lío Oye, ustedes están metiendo muchas canciones de esas ¿Qué están queriendo tratar de insinuar? Seguimos entonces Algo clásico Oye, que quiero bailar así Apretaíto mami A mí me gusta así Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Baby, díselo a tu mamá Que cuando yo te enamore Cuidado y no diga nada Que yo no tengo la culpa Ay, Lola Que yo no tengo la culpa De estar tan loco por ti Bailemo y bailemo aquí Apretaíto, apretaíto, apretaíto Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Ay, Lola Yo quiero bailar contigo Baby, díselo a tu mamá Que cuando yo te enamore, cuidado y no diga nada Que yo no tengo la culpa, bailo Que yo no tengo la culpa de estar tan loco por ti Bailemos y bailemos aquí Apretadito, apretadito, apretadito Báilalo, apretadito Apretadito, apretadito, apretadito Apretadito, apretadito Que se va bien rico Ayagos, el piano, Melvin, Ceballos Díselo Apretadito, apretadito Algo apapinchado Para que luego se encuentre un ratito Apapinchado Oye, vamos a hacer algo bien sabroso, Yamil Claro Cántanos algo de esa cubana que inmortalizó tantas canciones, tantas salsas buenas La guarachera ¿Ah? Como usted diga Ok Abre Cucala 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 la cocala la cocala esta moderna un negrito esta migriona sale de todo te lo juro no pierdo el tiempo ay cocala 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 coocala que se hace esta moderna es un movimento que no me cuento esta migriona sabe de todo no te lo juro no pierdo el tiempo ¡Vamos! 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 Cócala, cocala, cocala Ella sólo quiere rumpia Cócala, cocala, cocala Esta moderna quiere vacilar Cócala, cocala, cocala Cuca Cuquita, su挑o sal Cócala, cocala, cocala Cúcala de cucala de cucala para bailar Cócala, cocala, cocala Cócala, cocala kinda, kinda, bepa ¡Echa, pa' allá! ¡Cocala, cocala, cocala! Bueno, en la lista, sabe gozar ¡Cocala, cocala, cocala! Sabe bailar, sabe gozar y vacilar ¡Cocala, cocala, cocala! Se vino pa' el crown, para gozar la ropa ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Cocala, cocala, cocala, cocala! ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Esta moderna quiere gozar! ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Vamos, cocala! ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Oye! ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Ay, coquita! ¡Cocala, cocala, cocala! ¡Cocita, coquita, hueca, no rata! Cócala, 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 la papa, papa, papá quiere vacilar. Cócala, 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 está moderna y no viene el tiempo. Cócala, 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 ay, yo te lo juro, es un monumento. Cócala, cócala, cócala. Cócala, 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 oye, Cucquita quiere gozar. Cócala, 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 y no se quiere terminar. Cócala, 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 cócala va aquí, cócala vaya, cuca pa gotar. Cócala, 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 ahora sí, Cucqui se va. ¡Ahí nada más! Oye, Uquita Es una cosa, fuerte aplauso para ustedes mismos Estamos gozando, ensamble latino Ensamble con ustedes en esta noche sabrosa ¿Quieren escuchar alguna canción, alguna complacencia por aquí? Hablen ahora o pídanos la otra semana ¿Cuál, cuál? Ay, ¿cómo es que? No la escuché, ¿ah? No la escuché, no la escuché la complacencia, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes quieren de esas canciones? Dile por favor que no demoren llegar ¡Esa! Hay un enfermo aquí Ustedes son bien, ustedes son bien bewiz Ustedes son bien... Mentira, no es cierto Lo que pasa es que no es la especialidad de la casa Pero por ahí yo les saco sus canciones y sus cosas Uy, aquí hay de todo Ellos quieren escuchar las canciones del Tachi y esa cosa No tenemos en el repertorio todavía Vallenato podría ser ¿Quién está de cumpleaños? Oye, pero ¿por qué no habías dicho corazón? Va a cantar el cumpleaños como se debe ¿Cómo te llama corazón? ¿Cómo se llama el cumpleañero? ¿Cómo? Arturo Carlos 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 Ok Quiere una aventura más, dice Ah, ¿quieren una aventura más? ¿Esa cuál es? Yo sé que soy... Esa Una aventura más para ti Esa ¿O cuál es esa? ¿Esa sería? Ah, ok Vamos a ver para ver si la tenemos aquí Vamos a contar el cumpleaños feliz aquí al caballero A la one, a la two, a la one, two, three Oye, y la mezcla al menos aplaudan, oye O es mentira Me cumpla mucho más, oye, claro que sí ¡Ey, ey, ey! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños Oye, Carlos Muchos años, Belén Que repartan el que Que repartan el que Que repartan el que Y la cerveza La cerveza también Oye, que repartan Claro, porque no estamos para dar lado aquí en el casino Que cumplas muchos años Que Dios te bendiga, que te guarde Que te dé mucha salud Y proteja a todos los seres que amas Amén Después de salud Hay todo Así que vamos a seguir gozando aquí En el crowd Deja la tranquila entretenida con su vuelo de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Quiere mucha gracia y manifiesta en su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño El que no despierto Y por eso Deja la que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Deja la que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Suena un poco irónico el negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolando y de robarle un beso Y jamás no me ha faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño El que no despierto Y por eso dejará que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Dejará que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Dejará que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que le estoy enamorando Dejará que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Que su estrategia es muy buena pero mi plan está funcionando Déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y déjala que siga Y aquí la estoy esperando Déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!